¿Tienes alguna idea de cómo pasó esto? Creí que era algo de una sola vez. No lo sé. Verás, mi madre puede. Digo... ¡Ah! Estoy tan confundida. Bueno, cálmate. No estás cazando gente como loca esta ocasión. Eso es bueno, ¿ves? Tienes control total de ti misma. Sí, tienes razón. Vamos, salgamos de aquí y... Lo siento. Fue un reflejo. Ok, tienes casi total control de ti misma. ¡Qué linda gatita! ¡Hey, Marco! Ya tenemos perritos. Pero... ¿Qué hay de un gatito? ¿Te gustan los gatitos? Estar, en realidad soy alérgico. ¿No lo recuerdas? ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Por supuesto! ¡Recuerdo eso! ¡Ah, hombre! Amos los jueves de amistad. ¡Qué mal que nuestra manta de la amistad esté en el lavabo. ¡No te preocupes, Díaz! ¡Lo tengo cubierto! 32,5 segundos después... Así que cuando dijiste cubierto lo decías literalmente. Espero que sepas que mamá nos va a hacer limpiar esto en la mañana. No te preocupes, Marco. Seis manos. ¿Recuerdas? Sí, pero solo una aspiradora. Pero tengo que admitirlo. Esto es... Muy acogedor. Y cómodo. Acogedor y cómodo, de hecho. Finalmente, terminé de limpiar la casa. ¡Victoria, Stary Marco! ¡Wow! ¡Ganamos de nuevo! ¡Gracias a ti! Sí, lo hicimos. No, prácticamente lo hiciste tú. Difícilmente hice algo. Eres asombroso, Marco. Probablemente lo harías mejor sin mí. ¡Oh, no, no, no! ¡Tú eres muy buena! No, espera. Lo que quiero decir es... No soy realmente bueno. De veras, tengo un pequeño secreto. Aquí está el por qué estoy ganando. ¿Estás bromeando, cierto? ¿Por qué no lo intentas? ¿Quién quiere nachos? ¡Padre, por qué! ¿Quieres que reparar todo con violencia? Tenía la situación bajo control. Claro, así parecía. ¡Vas a hacer que te suspendan de nuevo! ¡Ja, ja, ja, de nada, su Alteza. ¡A Marco le encantará este desayuno! ¡Feliz día de San Valentín, cariño! ¡Feliz día de San Valentín, amor mío! ¡Feliz día de San Valentín, macho, man! ¡Feliz día de San Valentín, piensa Marco! ¡Feliz día de San Valentín, amigas ocho! ¡Oh! ¡Hola, non! ¡Hola, Stark! ¡Gracias por el desayuno! ¡Es lo que necesitaba! ¡Eres mi mejor amiga! ¡Amiga, sí! No puedo ni hacer una sola burbuja, Star. No te preocupes, Marco. Yo te enseñaré cómo hacemos las burbujas en Uni. Primero, Marco, tienes que hacer esta pose. Luego tienes que girar. Luego paras y luego giras la cabeza tres veces. Mientras tanto, fuera del cuarto, Star. Uno, dos, tres... ¡Ahora! Niños, les traigo unos cuantos bocadillos para comer. Super empuje pélvico. ¡Wow! Luego te paras, es que un giro con el pie derecho adelante. No lo olvides, es muy importante. Y luego tienes que girar sobre tu mismo. Y después hacer esto. Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y por último, solamente sofres. ¿Ah? ¿Estoy viva? Ahora puedes demorarlo todo. ¡Hai, Hydra! ¿Ah? ¡Ah, nooo! Bueno, ya que eso extraño pasó, ¿no te gustaría salir al parque? Ok. Ok. southwestern 2 La página vasta 1 20 20 20 20 . 15 19 20 21 inf... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.